Bienvenido a Cocina para Ti. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. En este vídeo vamos a preparar. Tres tipos de salsas verdes. Cada una es deliciosa y muy fácil de hacer, son excelentes para acompañar guisados, carnes, tacos empanadas, quesadillas y muchos platillos más la primera que voy a preparar es cremosita y parece guacamole pero no lleva aguacate necesitamos de 4 a 5 dientes de ajo, un cuarto de cebolla, chiles jalapeños o serranos, yo prefiero los serranos porque creo que pican más y tienen mejor sabor, también sal y aceite del que usamos para freír. Ya lave los chiles y les quite los palitos, los freímos en poquito aceite junto con los dientes de ajo y la cebolla, si vamos a usar jalapeños los debemos partir a la mitad, ya que los chiles empezaron a cambiar de tono los sacamos y dejamos que se enfríen, ya que están fríos los ponemos en el vaso de la licuadora junto con un diente de ajo crudo, sal al gusto y licuamos. Para que la licuadora jale debemos poner aceite y lo debemos poner poco a poco en forma de hilo, el aceite hará que la salsa quede cremosita y listo, ya tenemos la primera salsa deliciosa y cremosa, está muy fácil de hacer, además si la guardamos en un recipiente con tapa y la metemos al refridura hasta por un mes y no pierde su delicioso sabor. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, dale like, comente y comparte con tus amigos y familia para que se animen a hacer esta salsa en su casa. No se arrepentirán. Para esta salsa necesitamos chiles jalapeños o serranos, tomatillo o conocido también como tomate de cáscara, estoy usando esta cantidad de chiles porque quiero que mi salsa quede picante, si queremos que pique menos ponemos más tomates y menos chiles, cilantro, un diente de ajo, un trocito de cebolla, normalmente pongo medio aguacate pero este está pequeño así que lo voy a poner entero. Empiezo lavando lo que está en el plato y a los chiles les quito los palitos, ya todo está limpio ahora picamos un poco para que sea más fácil licuar, ya que está picado ponemos todo en la licuadora, el aguacate, sal al gusto y agua solo la necesaria para que se pueda licuar bien. Ya que quedó bien licuado ponemos el aguacate solo por 5 segundos porque me gusta que queden trocitos de aguacate y ya tenemos lista la segunda salsa, debemos poner el hueso o semilla del aguacate para que no se oxide la salsa. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, dale like, comente y comparte con tus amigos y familia para que se animen a hacer esta salsa en su casa. No se arrepentirán. Tercera receta, para esta salsa necesitamos aguacate, cilantro, cebolla, ajo, chiles, yo estoy usando habaneros porque me gusta el sabor pero pueden ser jalapeños o serranos, el jugo de medio limón, aquí lo único que debemos hacer es licuar todo, aguacate, cilantro, chiles, cebolla, ajo, jugo de limón, sal al gusto, agua la necesaria para que se pueda licuar y licuamos. Ponemos el hueso o semilla del aguacate para que no se oxide la salsa y listo, así de fácil y rápido se preparan estas deliciosas salsas verdes, espero se animen a prepararlos en casa para darle ese toque épico y picante a sus platillos favoritos. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, dale like y comenta. Receta 4, les voy a enseñar dos versiones que sé que les va a encantar súper fáciles y deliciosas, no se les olvide suscribirse si no se han suscrito, veamos los ingredientes y comenzamos, 200 ml de aceite, 2 huevos, cilantro, ajos, cebolla cabezona, sal, jugo de limón, 500 ml de mayonesa y perejil. Para la primera salsa verde que la vamos a hacer con cilantro vamos a utilizar media cabeza de cebolla, tengo acá una, pero la voy a utilizar para las dos recetas, vamos a utilizar en esta primera solo la mitad, si no tienes cebolla cabezona pueden usar cebolla larga pero solamente la parte blanca, también vamos a utilizar un ajo blanco grande como pueden ver aquí, si no tienen de este ajo blanco grande van a utilizar el pequeño, van a calcular más o menos el tamaño que tengo aquí. Quítale el centro que es lo que a veces no les gusta a las personas, voy a picar un poco la cebolla ya que esto va a ir a la licuadora, aquí les muestro el manojo de cilantro que voy a utilizar para la salsa verde que hacemos desde cero, la mayonesa, ya si ustedes quieren agregar más pueden agregar más dependiendo de que tan verde quieren la salsa, aquí es aquí voy a agregar la cebolla que hemos picado anteriormente, no se les olvide que pueden utilizar larga también, el ajo, vamos a agregar una cucharadita de sal, aquí también ustedes después cuando la prueben deciden si le ponen un poco más de sal, un ingrediente que es opcional pero yo se lo recomiendo es la pimienta, vamos a poner un poquito de pimienta que le dan un toque super delicioso a la salsa, vamos a agregar también dos huevos medianos, tienen que ser huevos bien frescos, unos huevos de buena calidad y vamos a agregar el cilantro, vamos a poner ya a funcionar la licuadora y vamos a comenzar a licuar muy bien, antes de agregar el resto de los ingredientes, bueno yo aquí tenía que haber agregado limón pero como ustedes saben a mi se me olvidan las cosas y no se lo agregué pero acá lo voy a agregar, vamos a agregar 4 cucharadas grandes de jugo de limón, con la licuadora encendida vamos a comenzar a agregar el aceite así como en forma de hilo, eso nos va a ayudar a que nos quede bien cremosita la salsa vamos a agregar 200 mililitros de aceite suave, que sea un aceite que no sea demasiado fuerte y es utilizando aceite de girasol. Y miren, así quedó la salsa, es super deliciosa, esta salsa con carne, con asados es espectacular, es la que yo siempre hago cuando tengo algún asado en mi casa y a todos les encantan, bueno aquí les voy a mostrar como queda pero después seguimos con la segunda receta, miren como queda, esta salsa se la recomiendo de verdad acompañándola con papas saladas, con carne, es una delicia de verdad que espero que la preparen las personas que no la han preparado aún. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, dale like, comente y comparte con tus amigos y familia para que se animen a hacer esta salsa en su casa. No se arrepentirán. Comenta abajo en los comentarios que salsa te está gustando más y cuál harías tú en tu casa para un día especial de barbacoa. Bueno para el segundo tipo de salsa verde, es salsa verde con perejil que también es super delicioso, vamos a utilizar dos manojos de perejil, dos ajos como los ven aquí y un tarro de mayonesa de 500 gramos o 500 mililitros o una libra esta salsa sale bastante. Si ustedes quieren hacer la salsa verde la primera con mayonesa la pueden hacer porque hay gente que tiene miedo a utilizar el huevo crudo. Entonces simplemente van a hacer la receta igual pero no le van a agregar el aceite, el resto de los ingredientes, mayonesa y listo para los que no quieran utilizar el huevo crudo, la verdad yo nunca he tenido problemas con el huevo, bueno seguimos con esta que es la de perejil. Vamos a agregar el tarro de mayonesa en la licuadora, agregamos 6 cucharadas de jugo de limón, les recomiendo mucho que se fijen cuando vayan a agregar el limón, cuando lo expriman, porque muchas veces nos sale un limón dañado, por eso les digo tengan mucho cuidado a la hora de poner el jugo de limón cuando preparen las salsas. Vamos a agregar una cucharadita de sal o después ustedes pueden ajustar de sal y ponerle un poco más, un poquito de pimienta que esto es opcional pero se los recomiendo, le da un toque muy especial a todas las preparaciones. Vamos a agregar los dos ojos grandes y también la media cebolla cabezona, recuerden que es una cebolla pequeña y aquí voy a ir agregando el perejil por partes para que no se vaya a quedar parada la licuadora, recuerden dos manos de perejil, aquí me voy a ayudar con la lengua de cocina porque como les dije se demora un poquito como en arrancar, por eso les digo de ir agregando el perejil poco a poco. Si ustedes quieren agregar un poquito más lo pueden hacer pero eso depende del color y el sabor que ustedes quieran, miren como queda esta salsa, queda un poco más líquida que la otra dependiendo del tipo de mayonesa que estemos utilizando, la van a probar y van a ver si el punto le falta un poquito de sal o de pimienta y la van organizando ustedes al gusto, miren nada más que delicia de salsas, yo les recomiendo que estas salsas las hagan para asados, para comer con carnes, con chorizo, con papas saladas, son espectaculares, las dos son deliciosas, espero que las hagan. Hasta aquí el vídeo de hoy, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo, dale like, comente y comparte con amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, hasta pronto cocineros.